Música 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 Cuando me besas cerca de lo mío, hasta cuando ríe me comienzas a entrar Cuando me besas cerca de lo mío, me dejas sentir el mío, puedo respirar No te hablas que no te abran también querido hablar, de esos besos grudados Yo sabés que no me gusta mejor, pero también los están pasando ¡Me se explonaron! ¡Me se explonaron! ¡Me se explonaron! ¡Me se explonaron! ¿Por qué me voy a molestar? ¡Me se explonaron! ¡Me se explonaron! ¡Me se explonaron! Por el otro lado ¡Voy a disfrutar! Y a disfrutar Porque en aquellos tiempos todos eran vosotros románticos El tema se llama los cinco ¡Ahhh! Dicen que mi amor no te conviene Que no me quieras ni solo tu cualquier Me dicen que yo soy otra cosa Y que mereces otra persona Es cierto que yo soy un hombre pobre Y que en la vida nada me sobra En cambio me ha nacido un año Pero el amor, el amor no te conviene Que se calle mi amor Para que se mueva la lengua Y que no es tu verdad Yo soy una tierra Que se calle mi amor Para que se mueva la lengua Y que no es tu amor No lo pego a ti ¡Ahhh! Dice que amor no te conviene Que no me quiera ser solo cualquiera Los que hablas de la forma solucionada Que tanto tienes y tanto vales Pero el amor que existe entre nosotros Es más que oro y diez monedas O a carrosas de paradas de si no me importas tú Que no me quiera ser solo cualquiera Que se caiga en la boca que saiba lo tengo Que no me quiera ser solo cualquiera Que se caiga en la boca que saiba lo tengo Que no me quiera ser solo cualquiera Que se caiga en la boca que saiba lo tengo Que se caiga en la boca que saiba lo tengo Que se caiga en la boca que saiba lo tengo Que se caiga en la boca que saiba lo tengo